lectura del libro del cantar de los cantares ya viene mi amado ya escucho su voz viene saltando sobre los montes brincando por las colinas es mi amado como una gacela es mi amado un batillo miren se ha parado detrás de la cerca se asoma por las ventanas mira por las celosías habla mi amado y me dice levántate amada mía hermosa mía ven a mí porque ha pasado el invierno las lluvias han cesado y se han ido brotan flores en el campo llega el tiempo de la poda el arrullo de la tortula se deja oír en nuestra tierra da sus primeros frutos leyera la viña en flor difunde su perfume levántate amada mía hermosa mía ven a mí paloma mía que anidas en los huecos de la peña en las grietas del barranco déjame ver tu rostro déjame escuchar tu voz porque es muy dulce tu voz y es hermoso tu rostro palabra de dios salmo responsorial aclamen justos al señor cántenle un cántico nuevo ten gracias al señor con la cítara toquen en su honor el arpa de diez cuerdas cántenle un cántico nuevo acompañando los vítores con bordones aclamen justos al señor cántenle un cántico nuevo el plan del señor subsiste por siempre los proyectos de su corazón de edad en edad dichosa la nación cuyo dios es el señor el pueblo que él escogió como heredad aclamen justos al señor cántenle un cántico nuevo nosotros aguardamos al señor él es nuestro auxilio y escudo con él se alegra nuestro corazón en su santo nombre confiamos aclamen justos al señor cántenle un cántico nuevo lectura del santo evangelio según san lucas en aquellos días maría se puso en camino y fue a prisa a la montaña a un pueblo de judá entró en casa de zacarías y saludó a isabel en cuanto isabel isabel oyó el saludo de maría saltó la criatura en su vientre se llenó isabel del espíritu santo y exclamó con voz fuerte bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre quién soy yo para que me visite la madre de mi señor en cuanto tu saludo llegó a mis oídos la criatura saltó de alegría en mi vientre dichosa tú que has creído porque lo que te ha dicho el señor se cumplirá palabra del señor paz y bien recibir a jesús para darnos con jesús después de la anunciación después que maría dijo su sí para siempre lo primero que va a hacer es servir a su prima isabel y es que el resultado de recibir a jesús es la caridad por ello santa teresa de calcuta nos va a decir igual que ella la virgen maría debemos ser las sirvientas del señor y cada día después de la santa comunión apresurarnos para ir más allá de las dificultades que nos encontremos para ofrecer con todo nuestro corazón nuestro servicio a los pobres cuáles nuestra reacción después que recibimos a jesús sacramentado como regresamos a casa y es que recibimos a jesús no sólo para quedarnos con él sino para darlo a los demás recibimos su amor para dar amor recibimos su presencia para hacer su presencia recibimos su fuerza para darla a los que no la tienen el encuentro con jesús tiene que llevarnos a jesús que se encuentra en el prójimo si no no lo hemos acogido en el corazón en esta navidad que se aproxima también tenemos que hacer la experiencia no sólo de recibirlo sino también de darlo y especialmente a los que más lo necesita y darlo no de cualquier manera porque la manera con que se da también vale tanto como lo que se está dando por ello hay que darlo pronto y con alegría como lo hizo la virgen maría dijo un sí que incluía disposición y prontitud para hacer las inspiraciones de dios con alegría también porque dice la palabra dios ama al quien da con alegría oremos virgen maría ayúdame a dar como tú ser pronta para dar y dar a jesús sobre todo cuando lo reciba en todo momento ofrezcamos nuestro día dios padre nuestro yo te ofrezco toda mi jornada mis oraciones pensamientos afectos deseos palabras obras alegrías y sufrimientos en unión con el corazón de tu hijo jesucristo que siga ofreciéndose a ti en eucaristía para la salvación del mundo que el espíritu santo que guió a jesús sea mi guía y mi fuerza en este día para ser testigo de tu amor con maría la madre del señor y de la iglesia te pido por las intenciones del papá y para que sean mil tu voluntad y la bendición de dios todopoderoso padre hijo de espíritu santo decirnos sobre ti cuenta con mis oraciones que yo cuento con las tuyas que tengas un santo día